Y pueden bailar, por supuesto, vamos, o juntos Y también pueden cantarlos, por supuesto Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas el afán de dar su amor Lucha y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega o un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Vamos todos juntos Si yo tuviera el corazón Vamos El corazón de mí Si yo pudiera como ayer Querer siempre sentir Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Lo cerrará Lo cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los rendieron y liberó Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Se olvidará la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar en tu amor Pero Dios Pero Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré cómo Conquererte Déjame Que llore como aquel Que sufre en vida La tortura de llorar Su propia muerte Puro como sos Habría salvado mi esperanza Con tu amor Uno está tan solo En su dolor Uno está tan ciego En su penar Ven frío cruel Que es peor que Dios Vivo Tu morreda de las almas Con tu muerte De mi amor Maldito Para siempre Y se robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El corazón Que di Si yo pudiera Como ayer Como ayer Querer sin placer En ti El corazón Maldito 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 Non Maldito Con su En el corazón De mi Jordan Maldito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!